De esto, la libertad, claro, que la apoyamos todos. ¿Quién no va a defender la libertad? Evidente, pero sin igualdad. La libertad entonces la impone el más fuerte. La impone el más fuerte. Entonces, por eso, nuestro cuerpo legislativo se apoya también en que tienen que haber más ejes, aparte de la libertad, igualdad y fraternidad. Y venimos de la Revolución Francesa. Pero sin igualdad no existe nada. Sin igualdad tampoco existe la libertad. Primero libertad. Pero bueno, si me dejáis terminar, yo os escucho. Oiga, concluyan a Ruiz y Vicente. Os escucho y luego pues intentaré responderos. Pero, y ya me he ido, porque con tantas interrupciones... Mira, perdón, solo una cosa. Ah, y otra cosa. Vamos a respetar los turnos, que si no, el pobre Vicente que está ahí esperando el turno no le va a tocar en la vida. A la casa, lo que decías, que libremente llegan a los pactos. No, es algo cultural. Claro que se entiende. ¿Qué pasa? Que los hijos solo son de la madre. Porque los países europeos entienden tanto la maternidad como la paternidad. Y también quieren estar con sus hijos y pasar y recogerles y llevarles al médico. Yo recuerdo cuando tenía 12 años, no tendría más, mis primas mayores que ya tenían hijos y decían, oye, que es que el hijo se les había puesto malo y le tenían que llevar al médico. No, es que mi marido si no, no se entera. Y el marido era médico. O sea, es que ya es un elemento cultural. Entonces, hay que ir cambiando ciertos patrones. Y no se etiqueta. ¿Y sabes por qué dice Carmen Calvo lo del momento feminista? Porque en las anteriores manifestaciones feministas nunca apareció el Partido Popular. Nunca apareció en las manifestaciones feministas. Hasta el éxito del 8 de marzo que dijeron, anda, es la mitad del voto, tenemos que ir. Una alusión.